sssssss uuu 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 wuu wau 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El agua está cagando ¿Mastar chef? ¿O otro master chef? ¿El real chef? ¿La ayuda? ¿La ayuda antes? La ayuda antes ¿Y yo? Yo no limpio ¿No? 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No? ¿No? No? ¿No? ¿No? ¿Qué vamos a realizar el día? ¿Qué vamos a realizar el día? Vamos a hacer la revisión de la mano de Henry para ver cómo están todos los tendones y el nervio. ¿Y qué tiene la mano? Una herida cortante con sección de varios tendones y de uno de los nervios de la mano y eso es lo que vamos a ir a revisar y ver qué encontramos. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación que tiene? Eso es difícil de responder. Es súper variable. Hay una etapa inicial de la mano que se empieza a mover en pocas semanas y la rehabilitación completa, completa, pueden ser de varios meses. No, no estoy nerviosa, estoy relajada. El nervioso eres tú. No, que sea lo mejor posible la operación y que sea rápido y que te recuperes rápido para poder verte y limpiar. Los nervios, la sensibilidad, se va a demorar un poquito más de los tendones. Quizás no vuelva a recuperar la sensibilidad incluso después de un año, pero hay buenos pronósticos de que voy a poder recuperarla al 100% después de un periodo más largo. Y los tendones, lo que me permite mover la mano, sostener un bastón, también va a demorar 6 a 8 semanas, así que estamos un poco con los tiempos justos para los próximos Juegos Olímpicos. Si bien va a ser una decisión difícil, no va a ser fácil tomar la decisión si ir, si depende de cómo estoy, vamos a ver cómo va la recuperación. Está también la posibilidad de no ir a los Juegos, que obviamente es muy dura. Uno se entrena cuatro años, se hace metas y sueños. Pero como yo lo he dicho siempre, los Juegos para mí no son una meta, son nada más que un camino. La meta es ser el mejor del mundo y en estos Juegos, que no voy, no es terrible. No aspiro medallas, pero sí lo aspiro a las próximas. Prefiero no perder mi mano y poder seguir desarrollando como es que ahora, por muchos años, todavía me quedan muchos años de carrera. Sin embargo, eso no quiere decir que voy a dejar de luchar, voy a tratar de participar en estos Juegos. La pista la conozco muy bien, esa pista de Corea, tengo buenos resultados, me gusta la nieve, me gusta la pista en general, una pista bastante dobladora. No muy difícil, pero con secciones de gliding y secciones técnicas, genera bastante terreno y creo que puede ir muy bien, como en casi todas las pistas este año. Estoy ansioso por poder ir, voy a hacer la mejor recuperación que pueda. Tengo un equipo detrás mío, de doctores, de esquiniciólogos, ayudándome en el tema de la recuperación y nada, la idea es llegar a punto para la próxima cita olímpica. Y eso lo voy a mantener informado, esta semana el blog va a ser medio fome para no hablar de imágenes de esquí. Pero bueno, es parte del trabajo, no todo se hace solo a las dos tablas, también hay trabajo que hacer en la casa. Eso no quiere decir que no puedo aprovechar la danza, hay mucho video que ver, hay muchos libros que leer y mucha visualización que hacer. Así que vamos desde el seco, desde el dryland, a preparar el próximo desafío, utilizando nada más que la cabeza. Al final es el elemento más importante del esquí alpino. Así que nada, vamos a meterla a eso, vamos a tratar de desarrollar todas esas habilidades que nunca tenemos tiempo de hacer. Mirar este proceso como una oportunidad, más que como una maldición. Tratar de sacar en limpio todo lo posible y aprovechar estas cinco o seis semanas para mejorar como es que ahora. ¡Gracias!